El Papa Francisco firmó el decreto que reconoce las virtudes heroicas del Obispo de Santa Rosa de Osos, Miguel Ángel Buílez, 1888-1971, el primer paso en el proceso de beatificación. Los jóvenes hebreos sintieron un cuento que recambio y renueve a mi ser, el cuento que recambio y renueve a mi ser, el cuento que recambio y renueve a mi ser. Pase bien amigos de Redescubrir, con esta noticia que se nos da sobre la aceptación de las virtudes heroicas del Monseñor Miguel Ángel Buílez, damos inicio a nuestro programa de Redescubrir en el día de hoy. Virtudes heroicas, la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad en un modo heroico, al igual que las virtudes cardinales. Por eso en nuestro programa de hoy vamos a dedicar este espacio para conocer más y mejor la figura de este gran obispo de nuestra tierra antioqueña, de nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos, que viviendo en plenitud su dimensión bautismal, quiso simplemente extender el anuncio del reino de Dios a todos los lugares donde se encontraba, especialmente dejando huellas aquí en nuestra tierra colombiana. Vamos por eso a leer, a escuchar la palabra de Dios, que en este día nos habla de esa promesa que Jesús hace de ir a anunciar el Evangelio, pero quedándose con nosotros todos los días. Amigos de Redescubrir, qué bueno nuevamente compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Siempre tan importante la palabra para iluminar nuestras vidas, hoy en el programa les voy a compartir el mensaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlos se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amigos de Redescubrir, qué palabra tan especial nos ha regalado el Señor para este programa. Qué importante que nosotros reconozcamos siempre la autoridad que tiene el Señor. Ha recibido toda potestad del cielo para llevar a cabo la misión, el anuncio de la obra de la palabra del Padre. Y esa misión entonces, ese encargo, se comparte también con todos nosotros, hijos de Dios, bautizados, miembros de la iglesia. Que debemos día a día trabajar incansablemente por la extensión del reino, de los cielos. Y qué bonito lo que ha dicho el Señor al terminar el Santo Evangelio que hemos escuchado. Él está siempre con nosotros, no estamos solos en esa misión, en esa tarea. La invitación para todos ustedes es que desde la vivencia familiar, de la vida de comunidad, podamos entonces cumplir con gran amor esa misión que el Señor nos encomienda. Que es una gracia importante de que la semilla del Evangelio realmente produzca esos frutos deseados. Hoy en Redescubriendo Nuestra Fe, vamos con el Padre Arnoldo Uribe, nuestro párroco, a conocer un poco más esta gran figura de Monseñor Miguel Ángel Huiles Gómez. Vamos a conocer su amor a la Santísima Virgen María, cuáles eran los santos que él tenía como modelos y cuál fue ese celo misionero que lo impulsó desde la Eucaristía y desde el amor a su vocación sacerdotal a anunciar el reino de Dios a todos los lugares. Y por eso fundó instituciones religiosas que pudieran dedicarse a la educación, al anuncio del Evangelio y también a la educación en la fe desde la catequesis. Viviendo este mes de octubre, en el que el Papa Francisco nos invita a vivir el mes extraordinario de las misiones, estamos en este programa Redescubrir mirando la figura misionera de uno de los, sin lugar a dudas, más grandes misioneros que ha tenido la Iglesia colombiana y de manera especial con sus raíces en la diosis de Santa Rosa de Osos. Se trata de Monseñor Miguel Ángel Huiles Gómez, quien dirigió los destinos pastorales de nuestra Iglesia de Santa Rosa de Osos por un espacio de 48 años. Recordemos que Monseñor Miguel Ángel Huiles fue el segundo obispo de nuestra diosis de Santa Rosa de Osos y a la par que vivió gobernando pastoralmente la diosis de Santa Rosa de Osos, se embarcó en un proyecto bastante amplio, bastante ambicioso, respecto al tema de la misión, al tema de la evangelización. Nació Monseñor Miguel Ángel Huiles en la comunidad de Don Matías. Allí él fue el segundo de nueve hijos de la familia Huiles Gómez. Entonces, contaba Doña Anita, que desde antes de nacer lo había consagrado a San Miguel. Anita, que es la mamá del señor obispo, vivió con él todo el tiempo en la curia hasta morir. Y ella fue pues la que tuvo ese privilegio de tener en su hogar, en su familia, en el hogar de Agustín y de Anita, este gran hombre, Monseñor Miguel Ángel Huiles, quien fue pues una persona de cualidades humanas como cualquier otra persona, como cualquier otro niño, como cualquier otro joven. Fue creciendo y desde pequeño pues sobresalió por sus cualidades, por sus capacidades intelectuales y musicales, que es otra de las grandes, digamos, facetas de Monseñor Miguel Ángel Huiles, que era la música, un gran maestro en el piano, un gran maestro también del coro, del cual se dice incluso que en las misas solemnes en la catedral en Santa Rosa tenía un oído tan agudo que era capaz de detectar en el coro la voz que estaba desafinada y mandaba decir al director del coro que tal persona estaba cantando fuera del tono. Tenía un oído musical impresionante, es un gran compositor de varias piezas musicales, entre ellas pues el himno de los padres javerianos que él fundara después. En fin, son muchas las facetas del obispo, pero nos centramos sobre todo en esa faceta misionera. Monseñor fue uno de los obispos más jóvenes que ha tenido Colombia. Él fue nombrado obispo cuando contaba solo con 34 años de edad, cuando se encontraba dirigiendo los destinos de la parroquia de Remedios. Era párroco en Remedios, había sido párroco de Santa Isabel, había sido trasladado a Remedios y allí es nombrado obispo de la diócesis, algo que era un poco inusual, pues no era tan normal que alguien a tan corta edad fuera nombrado obispo y mucho menos que fuera nombrado obispo de la propia diócesis de origen. Pues era miembro del clero de Santa Rosa y es nombrado obispo de la diócesis. En la obra misionera de Monseñor Miguel Ángel Builes, pues es imposible sobre todo olvidar lo que fueron sus correrías, las visitas pastorales en la propia iglesia diocesana. Monseñor en aquellas épocas visitó muchas veces las comunidades parroquiales de su diócesis y en todos los libros de las parroquias se encuentran las notas que Monseñor dejaba al finalizar sus visitas, porque él mismo, él personalmente se encargaba de ir a las parroquias, de visitar todos los libros, de revisar partida por partida, de revisar las estructuras mismas de las casas y de dar indicaciones respecto a la manera como debían llevarse los libros o incluso ordenar que se hicieran arreglos a las casas o a los templos. Recordemos, por ejemplo, cómo en el año 61, en la visita pastoral acá a Malfi, fue Monseñor Miguel Ángel Builes quien ordenó al párroco de entonces que se iniciara la construcción de las torres. Eso reposa así en los libros de visita pastoral. Pero a la par que Monseñor caminaba entonces, así visitando la iglesia diosesana, surgió también el deseo de ir más allá de la diócesis. Y es por eso entonces que, con el afán, con el deseo misionero de que el Evangelio llegara hasta el último rincón del mundo, fundó el 3 de julio de 1927, prácticamente recién iniciado su gobierno pastoral, su episcopado en la diócesis, había llegado en el año 24, 1924, a la diócesis y el 3 de julio de 1927 se embarca en un gran compromiso misionero. Funda entonces el 3 de julio de 1927 a los misioneros de Yarumal, conocidos hoy pues como misioneros de Yarumal, en su nombre originario, los de misiones extranjeras de Yarumal, el instituto. Y a través del instituto de misiones extranjeras de Yarumal, se inicia entonces todo un proceso evangelizador que hoy está presente en los cinco continentes. Es sin lugar a dudas la fuerza misionera que Monseñor Willen le impregnó al Instituto de Misiones Extranjeras, que hoy los ha llevado a estar en muchas partes del mundo, en los cinco continentes, llevando el mensaje de la evangelización. Es de resaltar cómo los misioneros de Yarumal han sido unos de los primeros evangelizadores que han llegado al continente asiático. Y así se propagó en un primer momento en Colombia la obra misionera de los padres javerianos, misioneros de Yarumal, que tuvieron entonces, por ejemplo, misiones como los vicariatos del Sur, como el vicariato de Ismina, hoy la diócesis de Ismina, que fue confiada a los padres javerianos esa obra evangelizadora gracias al espíritu misionero que Monseñor Miguel Ángel Willen les imprimiera. Pero entonces, el afán misionero de que el evangelio llegara hasta el último rincón del mundo, entonces Monseñor funda el 11 de abril de 1929 las reverendas hermanas misioneras de Santa Teresita. Estas hermanas dedicadas especialmente pues a la misión. Entonces ya teníamos los padres javerianos en el 24, en el 27 las hermanas misioneras Teresitas. Pero era también necesario buscar quién orara por las misiones y por eso funda también las hermanas misioneras Teresitas Contemplativas, hermanas religiosas de clausura, dedicadas específicamente a orar por el éxito de la misión. Pero allí no termina ese deseo fundacional del obispo misionero de Colombia. Ya entonces, años después, funda en 1951 a las hermanas hijas de Nuestra Señora de las Misericordias dedicadas específicamente a la catequesis, a la obra de la evangelización a través de la catequesis. Entonces así queda como ese, digamos, ese amplio abanico misionero del obispo en el cual entonces teníamos el clero diocesano, impregnado de una manera especial por el amor a la misión, los padres javerianos dedicados específicamente a la misión adyentes, es decir, la misión fuera de la diócesis, las hermanas misioneras de Santa Teresita, las Teresitas Contemplativas dedicadas a la oración y las hermanas hijas de Nuestra Señora de las Misericordias dedicadas a la catequesis como manera de vivir la evangelización en esta realidad tan urgente y apremiante que es la catequesis tan importante en todas nuestras comunidades. Durante 48 años entonces estuvo Monseñor Miguel Ángel Builes dirigiendo los destinos de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Monseñor conservó el título de obispo residencial hasta la muerte, aunque tuvo dos obispos coadjutores, que fue entonces Monseñor Feliz María Torres Parra, quien estuvo de obispo coadjutor del señor Builes y Monseñor Joaquín García Ordóñez, quien también fue obispo coadjutor, quien fuera a la muerte. Los obispos coadjutores tienen la cualidad de que a la muerte del obispo o a la renuncia del obispo automáticamente asumen como obispos titulares. Monseñor Joaquín García Ordóñez es el sucesor por ser el obispo coadjutor del señor obispo Miguel Ángel Builes, a quien le guardó una especial admiración y un gran respeto. Imposible olvidar también entonces como a la par del amor de Monseñor Miguel Ángel Builes por la misión, surge también el amor a dos santos específicamente, a los cuales él manifestó siempre mucho cariño. En primer lugar, a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones y con ella a San Francisco Javier, el patrono masculino de las misiones. Estos dos santos imprimen en el obispo un gran amor y una gran apertura a la obra evangelizadora y hay pues unas coincidencias incluso, Monseñor Miguel Ángel Builes muere el 29 de septiembre, el día de su onomástico, el día de San Miguel Arcángel, y es sepultado el primero de octubre, que es el día de Santa Teresita. Entonces, así se cumplió, pues como ese deseo que él tenía de amar, de honrar de manera especial a esta santa, a Teresita, que es la patrona de las misiones, siendo una religiosa de clausura, dedicó toda su vida a la oración por el éxito de la misión de la iglesia. Pero imposible olvidar en las facetas del obispo misionero de Colombia el amor a la Santísima Virgen María, al cual se le conocía, se le llamaba, se le conoce incluso todavía como el Loco del Rosario, porque era su fascinación el rezo del Santo Rosario. Cuando permanecía en Santa Rosa, se le veía todos los días desfilar por la calle rezando el Santo Rosario. Pero el gran amor a la Virgen María lo llevó a embarcarse en otra gran obra que fue, primero, la devoción a Nuestra Señora la Madre de las Misericordias, patrona de la diócesis de Santa Rosa, y la construcción de su basílica en Santa Rosa, a lo cual convocó todos los guiles de la diócesis para poder hacer aquella construcción magnífica en honor a la Madre de las Misericordias. Sin lugar a dudas, el profundo amor que el pueblo santarrosano y la diócesis toda guarda a la Madre de las Misericordias es obra también del amor que Monseñor Miguel Ángel Builes le imprimiera a la diócesis, a Nuestra Señora, bajo esta advocación, bajo este título de Nuestra Señora la Madre de las Misericordias. Entonces, María, Santa Teresita, San Francisco, Javier, como esos grandes inspiradores de su obra evangelizadora. Pero también, entonces, tenemos como en estas comunidades religiosas los padres javerianos, las hermanas misioneras de Santa Teresita, las hijas de Nuestra Señora de las Misericordias se perpetúa la obra del Señor Builes. Monseñor Miguel Ángel Builes, actualmente hay un proceso de canonización. En este momento se está en la etapa primera. Ya la iglesia reconoció las virtudes heroicas del siervo de Dios, Miguel Ángel Builes, al cual hoy le podemos llamar siervo de Dios. Es lo que la iglesia, en el proceso de canonización, estudia la vida, la biografía del santo, del candidato a ser santo, y entonces dice que hay suficientes argumentos para iniciar el proceso. Entonces, por eso se está en este proceso de canonización de el que fuera nuestro obispo diosesano, el obispo misionero de Colombia, por 48 años. Por eso, entonces, en este mes de octubre, mes de las misiones, pidámosle al Señor que impregne también en nosotros el amor a la misión, el mismo amor que llevó a Monseñor Miguel Ángel Builes a recorrer la vasta geografía de Colombia, a recorrer también acompañando a los javerianos por muchos territorios de Colombia con muchas dificultades de transporte para llevar hasta el último rincón del mundo el mensaje de la palabra de Dios. Que ese espíritu misionero y evangelizador de Miguel Ángel Builes siga acompañando a nuestra iglesia de Santa Rosa y nuestra iglesia universal. Porque recuerden, ser misionero no es un adorno a nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana, sino que ser misionero es un compromiso que debe tener todo bautizado. Una de las grandes cualidades de los santos que han recibido un carisma de parte del Espíritu Santo es poner al servicio de la comunidad y de quienes lo rodean este carisma. Monseñor Miguel Ángel Builes sigue vivo en nuestra diócesis de Santa Rosa de Osos y sigue vivo a través de sus hijos espirituales, de los misioneros javerianos, de las misioneras de Santa Teresita, de las hijas de la misericordia y algunas comunidades que han continuado a lo largo de la historia inspiradas en esta espiritualidad. Por eso veamos en este video el testimonio de algunos de sus hijos que nos hablan de su presencia hoy en nuestro mundo. Hablamos de Monseñor Builes y hablar de él es mirar un hombre polifacético. En esta ocasión vamos a hablar de él como padre, una de sus tantas virtudes. es un padre porque en primer lugar se dio cuenta del amor de Dios en su vida para transmitirle a los demás y luego después de saber que se le comentó una diócesis para guiarla como pastor también se dedicó a unas fundaciones y cuidó de cada una de ellas para conducirlas por el camino del bien hacia el encuentro con Cristo. La principal tarea fue inculcar la fe a cada uno de sus hijos por eso se considera un gran padre un padre providente y provisorio el cual se preocupó siempre por cada una de sus fundaciones sin descuidar el pastoreo de la diócesis pero también se preocupó de visitar a cada una de sus hijas y sus hijos a nivel general como congregaciones pero también a nivel particular para saber lo que cada uno vivía y lo que le acontecía y para acompañarle en ese camino de santidad de manera especial lo llamamos padre porque además de fundar y acompañar la vida de sus congregaciones y la diócesis también como un padre deja un legado espiritual para sus hijos es decir deja su testamento plasmado aquí donde nos consigna la regla de vida la norma de oro el director espiritual para alcanzar la santidad hablar de los señores Miguel Ángel Willis aparentemente es muy fácil pero también es muy difícil porque es tan amplio no obstante como tuve la fortuna de conocerlo y de verlo vivir y escucharlo especialmente en los años 65 64 65 y parte del 66 entonces quiero hacer énfasis en una virtud muy sobresaliente que aprecié en él que fue prácticamente la fe pero una fe que se revelaba en la vivencia en Dios creo que en él se hizo realidad aquello de en él vivimos nos volvemos existimos yo lo vi vivir de una manera muy apable o lo vi puesto en actitudes de mucha habilidad de mucha alegría de mucha jovialidad de paz no obstante él en el diario que es donde uno puede darse cuenta de esta realidad deja cocinado yo no tengo más querer que el tuyo ni más voluntad que la tuya Dios mío porque he trabajado mi Dios y seguiré trabajando y sufriendo por ti hasta morir por mi Dios se puede que se puede y quiero morir crucificado hermanos y hermanas en nuestro Padre fundador encontramos un gran testimonio de oración en todo lo que podemos contemplar de él todo lo que conocemos lo que él plasmó todo lo que nos enseñó y nos dejó ahí vemos reflejada la profunda experiencia de Dios el amor a Dios y a la Virgen María lo llevó a ser un hombre visionario un hombre emprendedor con hombres y mujeres por igual ese amor a Dios lo trascendió a la vida lo llevó a amar y servir a los hermanos él gracias a la oración pudo descubrir la voluntad de Dios en su vida lo que Dios quería hacer en la vida de él y eso es lo que hoy nos enseña que la oración es muy importante para el buen discernimiento para las grandes obras y nos enseña que hay que orar para poder crucificar bueno ahora que hemos visto este video vamos a ponernos esta semana esta semana manos a la obra ¿por qué? porque vamos a tratar de imitar este gran obispo que nos deja como enseñanzas tener siempre presente el santísimo nombre de Jesús ofrecerle a él todo lo que hagamos abandonarnos en su divina providencia por cada actividad que emprendamos para anunciar su reino y sobre todo a entregarle cada latido de nuestro corazón cada respiración para poder decirle que verdaderamente somos cristianos comprometidos que nos hemos encontrado con él y que deseamos que él también sea amado y alabado conocido por todas las personas si hemos encontrado a Cristo no privemos a las personas que nos rodean o a las personas con las que nos encontremos a lo largo de nuestra vida de este gran amor de este gran valor de haber encontrado el tesoro Dios los bendiga y les conceda una santa semana y los invitamos también a seguir nuestro programa por el canal de YouTube Parroquia La Inmaculada Amalfi Descender del árbol como no hizo saqueo recibir la vista como el ciego Bartimeo el cuento que le cambie y renueve hoy mi ser